también complicada que se venía mencionando y que tiene que ver con qué pasa con los casos de prisión domiciliaria y violencia de género, porque no había pulseras electrónicas, ¿te acordás que en algún momento acá la Gaceta había elaborado un informe, Gustavo Rodríguez, justamente respecto de la cantidad, habían comenzado las negociaciones entre el Ministerio Público Fiscal y referentes de la Universidad Tecnológica Nacional para desarrollar un prototipo local y evitar grandes costos que tenían también justamente estos implementos. Bueno, hace algunos minutitos o en algunos minutos más está por arrancar la firma de convenio con el Colegio de Ingenieros de Tucumán y la Tecnológica Nacional que va a trabajar y que viene desarrollando estos prototipos, estamos con Mario Madariaga, que es el Secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Tecnológica Nacional. Mario, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a todos ahí, muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, le queremos consultar básicamente cómo avanzan con este desarrollo que ya viene en discusión desde el año pasado, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando intensamente en este tema. La verdad que se ha demorado un poco por cuestiones administrativas, pero bueno, ya el desarrollo tecnológico que ha trabajado la UTN en forma conjunta con el Colegio de Ingenieros de Tucumán, tiene un avance muy importante y la idea es que a la brevedad entreguemos los prototipos para que sean testeados y ensayados por el Ministerio Público Fiscal para ver la eficiencia y la calidad del producto, para ver si se puede escalar la producción para poder satisfacer la demanda en este tema. Mario, ¿qué características tienen estas pulseras electrónicas? ¿Son similares a las que se utiliza actualmente la justicia? ¿Tienen algún tipo de innovación en costos, en tecnología? Sí, desde ya tienen toda la mejor tecnología que hay hoy en el mundo respecto a este tipo de sistemas. Tienen un bajísimo costo, todo es mano de obra local, diseño, y la mano de obra sería local en el caso de que podamos escalar la producción en función de las necesidades del Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo funciona? Creo que los beneficios... Le hago la consulta, esto funciona, le ponen a la denunciante y al denunciado y suena si se acercan, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, tiene múltiples funcionalidades, ¿sí? Múltiples funcionalidades, un sistema de alarma que permite al Ministerio Público Fiscal estudiar y analizar en forma permanente y en tiempo real, en tiempo de hacer la trazabilidad y el seguimiento de las personas que tienen alguna restricción respecto a su despasamiento, tanto por la violencia de género, que tal vez es el principal motivo, pero también sirve para todo lo que es prisión... Domiciliaria. ...o salidas transitorias. Y viene con un software, digo, asociado para hacer ese seguimiento, me imagino, o se la va a sumar al... Sí, viene con... Sí, es hard, esto tiene todo un proyecto que incluye todo el soft, el hard y todo lo que es la implementación y la capacitación. La producción de estas pulseras electrónicas, usted decía, se la va a hacer en Tucumán, va a estar a cargo de la tecnológica, del COPIT, cómo va a ser ese desarrollo, y qué números tienen previsto, digo, para arrancar, en cuanto a cantidades. Bueno, en términos de producción, debe ser una coproducción entre la UTN y el COPIT, y en principio, y según las estimaciones que dijeron la gente del Ministerio Público Fiscal, serán aproximadamente 500 tovilleras al año. Ajá, ese es el pedido que se hizo desde el Ministerio Público. ¿Va a empezar hoy? Sí. Hoy no, pero este año, ¿la elaboración? Esperemos que sí, esperemos que sí, que tengamos el ok por parte del Ministerio Público Fiscal de estos prototipos que estamos presentando, y que si tenemos el ok, bueno, empezaremos a desarrollar el producto acá en Tucumán. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Vamos a estar atentos a ver cómo sigue esto. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludo a toda su audiencia. Gracias. Bueno.